Jungle Cruise, en español, Jungle Cruise o Jungle Cruise, porque si a Tom Cruise le llamáis Tom Cruise y Tom Cruise, pues esto da igual, ¿de acuerdo? Una película que desde el principio nos va a dejar muy claro cuál es lo que va a apostar, cuál es su apuesta. Es decir, esto está basado en una atracción de Disneyland, pues esta película es una atracción en sí misma, es un parque temático en sí mismo, es un divertimento puro y duro sin más pretensiones. Y ahora voy a ir desarrollando un poquito la idea. No voy a ser muy hater, de nuevo, porque esta película a mí me ha gustado bastante, ya lo digo ya desde el principio. Es verdad que hay cosas que funcionan un poco mejor y otras peor, que vamos a ir ahora a eso. Una película de 2021 que actualmente está en Disney Plus Plus y también en las salas de cine. Una película que es recomendadísima ir a ver a las salas de cine, yo no he podido hacerlo, pero recomendadísima porque creo que va a ganar muchísimo en el visionado. Como todas las películas, pero hay algunas que un poquito más todavía y esta es una de ellas. Cosas que creo que funcionan un poquito peor, ¿vale? Me estoy enrollando aquí como las persianas. A ver, el CGI. Algunas partes de CGI, digo algunas partes porque es verdad que hay otras que funcionan divinamente, que es todo lo que tiene que ver con los escenarios, los planos generales, son absolutamente brutales, luego hablaré de eso. Pero cuando es un CGI un poco más a menor escala, algunas criaturas, algunos animales, canta un pelín. Canto un pelín, pero bueno, se puede pasar, no hay problema. El Jaguar ese se nota que es más falso que un duro de chocolate, pero bueno, ahí lo tenemos. Y otra cosa que creo que funciona un pelín es el ritmo. Hay un momento de la película, sobre todo de la segunda mitad del segundo acto, que tenemos una bajada de ritmo importante. Creo que tiene que ver más bien con el ritmo externo, con el ritmo de dirección, más que con el ritmo narrativo. Pero se nota un poquito. No llega a aburrir, pero puede ser un momento en el que la gente tenga ganas de levantarse al baño. Porque diga, venga, me voy un momento, ¿vale? En fin, ahí lo dejo. Pero sin embargo, luego hay cosas que funcionan muy bien. La historia, el guión. El guión es una mezcla maravillosa de cosas. No busca ser novedoso, no busca ser nada nuevo. Vais a ver cosas de Indiana Jones. Vais a ver muchas cosas de la momia. Vale, de la momia de Somers. Besos, Alison. Los personajes son muy parecidos. Hay ciertas situaciones muy parecidas. Hay ciertos enemigos muy parecidos. En fin. Vais a ver un poco recuperar, que es lo que creo que quiere esta película. Recuperar un poco. Vais a ver de Piratas del Caribe también. Recuperar un poco precisamente lo que hizo Piratas del Caribe, que es traer de nuevo el cine de aventuras más familiar y más clásico a las generaciones actuales. Entonces, dándole un toque de frescura. Pero ya está. No esperéis grandes personajes, ni grandes argumentos, ni que las cosas no estén súper trilladas. Porque hay cosas súper trilladas y las vais a ver venir. Es verdad que hay cosas que no vais a ver venir. O yo por lo menos no las vi venir. Hay un giro por ahí a mitad de la película que a mí me ha encantado y me ha funcionado perfectamente y en absoluto me lo veía venir. Es decir, los personajes, la química entre la maravillosa Emily Blunt y Dwayne Johnson es fantástica, es maravillosa. Son dos personajes que encajan a la perfección. No es que Dwayne Johnson lo hace de puta madre para lo que tiene que hacer. Está excelente. Emily Blunt, maravillosa. Jesse Plemons haciendo de malvado de ese nazi, que realmente no es nazi, de ese alemán de la Primera Guerra Mundial, supremacista, no sé qué. Muy pasado de vueltas. Mola también. Está muy bien. El hermano de este trío protagonista, que es Jack Whitehall, también está muy bien dentro de su papel. Se deja entrever ahí un tema un poco reivindicativo, un poco inclusivo del tema Disney, pero para mí, de nuevo, como siempre os digo, no me molesta en absoluto. Creo que en este caso ni aporta para bien ni aporta para mal. Está y ya está, como muchas otras cosas que está en la película. Y luego tenemos a personajes tan curiosos que yo de repente cuando los vi dije, como tenemos Edgar Ramírez, tenemos a Paul Giamatti haciendo también ahí una aparición estelar, a Dani Rovira, a King Gutiérrez, que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Sí, los tenemos aquí, a Dani Rovira haciendo de Dani Rovira muy enfadado y a King Gutiérrez haciendo de King Gutiérrez enfadado y llenos de cercegi por toda la cara. Hay un intento de comedia un poco por parte de estos personajes, sobre todo el de Dani Rovira, pero menos mal que no han tirado por ahí. Me parece estupendo. Tiene un momentito y ya está, porque no era esto a lo que veníamos. La comedia en esta película está muy bien. Dwayne Johnson se carga a las espaldas el peso del personaje, no voy a decir el más cómico, pero sí que el personaje que puede despertar más sonrisas. Empatizar más con el espectador. Mola mucho. A mí me ha gustado muchísimo la peli, lo tengo que decir, me lo he pasado estupendamente. Visualmente es una maravilla, porque visualmente, como os he dicho antes, aprovecha esta idea de parque temático, de atracción, para darnos una imagen súper colorida, súper saturada, que se aleja un poco del realismo. Esto es algo que yo lo he visto hacer en algunas películas a algunos otros directores, como Luc Besson, que se va un poco a lo tal. En este caso es Jaume Colet Serra el que dirige esta película, y creo que desde el principio se nota esa mano de esto es una atracción, esto puede parecer cartón piedra, pero da igual, vamos a ello. Vamos a apostar por ello a tope. La música está bien, no es nada extraordinario, pero también está bien. Por último, que ya me estoy enriando, decir que, por favor, no la comparemos con nada. He dicho que bebe de muchas películas. Esta película ya ha salido, y ya cuando se promocionaba, se decía que iba a ser la sucesora espiritual o de marketing o económica de la saga de Piratas del Caribe. Esto no es la saga de Piratas del Caribe. No busquéis eso, porque entonces os vais a decepcionar esta película. Esta película, por suerte y por desgracia, no se parece nada a la película de Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra, de Gore Bersbisky, no tiene nada que ver. Para mí es bastante mejor Piratas del Caribe, pero como estamos jugando a otra cosa, esta película es perfecta, cumple perfectamente lo que quiere, y a mí me ha encantado. Ni Jumanjis nuevos de estos raros, ni nada. Jungle Cruise, creo que es una película estupenda, maravillosa, y que espero, espero que de aquí salgan muchas pelis más, porque podrían hacerlo perfectamente. Nada más, Jungle Cruise, Dan Leigh, Jungle Cruise, Tom Cruise, todo junto, maravilloso.